Comenzamos la lista con una que a los menos jóvenes del lugar seguro les hace viajar al pasado y sentir una brisa de pura nostalgia. Porque a finales de los 90 llegaba una cinta con un plantel de actores más que interesante y una trama que iba a derivar en algo monstruoso. Phantoms ponía en pantalla a unos jóvenes Ben Affleck, Rose McGowan o Livisraver para situarnos en un pueblo en el que todos sus habitantes habían muerto de una manera incomprensible. Calcinados sin explicación alguna. Los únicos supervivientes, uno de ellos el sheriff del lugar, intentarán investigar qué ha podido pasar y de dónde proviene ese mal que ha acabado con todo, junto a dos hermanas que se encuentran en el panorama al llegar al pueblo. Totalmente serie B y con los efectos visuales propios de la década, un ser mórbido esperando aparecer muy Lovecraftiano y un grupo de protas que no saben a qué se enfrentan. De esas que el paso del tiempo les ha tratado regular, pero que aún merecen la pena. Un ser que podía haber protagonizado una película brutal acorde a la potente idea de la que parte y de su diseño, pero todo se queda a medias durante su desarrollo. Excepto cuando aparece. Sin tener nada que ver con el Sandman de Neil Gaiman, la película nos da a conocer a una joven que posee una especie de poderes sobrenaturales. Pero la presencia en sus pesadillas del llamado Hombre de Arena la terroriza desde siempre. Lo peor va a ser cuando sin querer, debida a la criatura que parecía solo existir en sus sueños. Y se desata la locura. Largometraje bastante irregular, con aires de serie B, que a pesar de quedarse a medias en varias cosas, la presencia del gran Tobin Bell y, por supuesto, las apariciones del ser demoníaco en cuestión, hacen que quizás alguno la encuentre interesante. Lo dicho, un producto con un villano que mola bastante más que todo lo demás. Puede que os suene, y mucho, el nombre de David Brackner. En 2018 se atrevería a probar con un fanfootage que además de dirigir, escribe y que casi nadie conoce. Paranormal Demons. Un grupo de amigos se topa con un clip en internet donde se ve como la cámara capta la presencia de fenómenos paranormales extraños bastante claros. Armados con varios dispositivos de grabación, deciden viajar hasta el mismo lugar del vídeo para conseguir ellos mismos también captar lo sobrenatural y ser testigos de ello. Lo que habita allí es bastante más aterrador e inesperado que un simple poltergeist. Una entidad de pesadilla va a convertirlo todo en una experiencia mortal. Película cámara en mano bastante convencional, localización incluida, pero que guarda a un enemigo que se aleja de lo establecido de lo que podemos esperar. Uno de los monstruos más míticos del folclore americano y que incluso en este canal le hicimos un vídeo, hablando de algunas de sus apariciones, sobre todo centrándonos en su última y más conocida, Andlers. Pues hace un par de años le pudimos ver en una producción indie muy pequeña, pero con un gran gusto sobre todo para abordarlo. The Retreat mezcla la presencia del guendigo, la famosa criatura del bosque, con un terror psicológico paranoico lleno de imágenes oníricas, donde después de encontrarse con él, un excursionista comienza a sentir cosas extrañas y a tener alucinaciones, donde parece de alguna manera unido a él. Un largometraje de bajo presupuesto con muy buenas ideas y con una dirección interesante, por no hablar de los momentos en los que vemos al guendigo o las escenas más surrealistas. La disfrutaréis sobre todo si os mola la criatura. Husk nos presenta a cinco jóvenes que se van de viaje durante un fin de semana. La diversión se va a frenar de golpe cuando de repente unos cuervos atacan salvajemente el vehículo en el que van y se quedan atrapados en mitad de unos maizales. Lo que no saben y lo verdaderamente terrorífico es que van a ser acechados y perseguidos por unos espantapájaros extraños que inexplicablemente cobran vida. Tétrico escenario y siniestros enemigos con un diseño espeluznante. Una cinta con buenos momentos de tensión, buena ambientación y sobre todo unos seres sobrenaturales aterradores. Un viaje a unos densos y escabrosos bosques, donde algo macabro duerme con salvajes intenciones. Primal Rage nos presenta a una joven pareja que se encuentra de ruta en carretera por el norte de Estados Unidos. Su camino se va a detener y va a cambiar de manera brusca cuando llegan a un lugar peculiar, donde los lugareños son personajes extraños y desagradables. Pero ojo que el peligro no reside en ellos. Al parecer, una bestia está acabando de manera violenta con los habitantes de los alrededores del bosque donde parece refugiarse. Están a punto de conocer la leyenda de Yuma, una criatura monstruosa con origen en la mitología india y nativa de América. Un survival horror angustioso e intrépido, con una pareja protagonista con una relación creíble y potente que sirve como unión al contexto terrorífico que les rodea. Parajes hipnóticos, visualmente muy interesante y un ser verdaderamente atroz. Una película que si la queréis echar un vistazo, aviso de que puede que os lleves una decepción, ya que a ver, a ver, sinceramente, su composición es un revoltijo de clichés, falto de un poco de personalidad. Pero lo que sí eleva la cinta a una categoría superior y que es por lo que aparece en este top, y no me quería dejar fuera, es por su enemigo y el peligro del que defenderse. The Hollow y su criatura de diseño verdaderamente peculiar. Sí, CGI en casi su totalidad, pero con una interesante forma, una fusión de fuego, ceniza y una especie de ramaje que parece invencible. Resucitado tras una especie de ritual, regresa en una maldición que pondrá todo patas arriba en la víspera de Halloween. Tres hermanas deberán intentar hacerle frente y hacerlo regresar al lugar del que vino. Película independiente que, lo dicho, sin ser nada especial, sube de nivel cuando el ser se deja ver en pantalla. Un monstruo de película moderna, una especie de demonio de dimensión desconocida y que aparece a medianoche. Mike Nate Man nos lleva hasta una vieja casa, donde una pareja de jóvenes encuentran en el ático de la casa de su abuela un extraño juego. Llenas de curiosidad, van a despertar, tras practicar un oscuro ritual, una entidad desconocida. Un ser totalmente indescriptible al que van a tener que enfrentarse, corriendo peligro de muerte. Película que, sin destacar en ningún aspecto dentro del género, ofrece un villano a la altura de este top. Una historia interesante y que cuenta además con las actuaciones de dos grandes del terror, como Robert Englund o Lin Shaye. La cual ofrece los mejores momentos de toda la película. Una cinta entretenida, os hará pasar un rato de inquietud, mientras queréis saber más de ese perturbador villano. La más actual, estrenada hace bien poco en 2023. Y que a pesar de que su premisa y la pinta que tenía, ha terminado siendo mejor de lo que finalmente hemos podido ver en ella. The Tank tiene todos los elementos disfrutones en este tipo de pelis. Familia mudándose por circunstancias a un lugar alejado y apartado, en esta ocasión apartado y alejado. De verdad, una serie de sucesos extraños y una zona que permanecía cerrada y que al ser abierta, va a despertar cosas que estaban mejor escondidas. Un nuevo hogar, heredado en una zona costera y preciosa, donde liberar sin querer algo sobrenatural y monstruoso que quiere acabar con ellos. Sin aportar demasiado a este tipo de largometrajes, la producción neozelandesa resulta bastante entretenida, a pesar de no alejarse demasiado de los clichés que conocemos tanto, donde lo mejor y lo que más esperamos queda reservado para el último tercio. El diseño de la criatura, eso sí, bastante chula y potente. Aunque un poco... peculiar. Quizás el hombre del saco más creepy que vayáis a ver jamás. Un diseño perturbador y que da bastante grima y que vive dentro de tu armario. Childeater nos presenta la leyenda eterna de la criatura que se lleva a los niños que se portan mal. Pero creo que nunca la habíamos imaginado como se nos muestra aquí. Basada en un cortometraje previo de su propio director, conocemos a unos niños y a su niñera, los cuales deberán sobrevivir ante la presencia de algo que parecía imposible existiese, de algo que tan solo creemos cierto en el imaginario colectivo. La película en sí es bastante normalita, nada del otro mundo, pero sí que tiene algunas escenas bastante intensas, por supuesto las que están protagonizadas por el ser en cuestión. Una mezcla entre humano y monstruo que realmente da bastante mal rollo. No hay demasiadas películas que aborden uno de los monstruos más conocidos dentro de la cultura popular de Latinoamérica, donde prácticamente en todos los países se le conoce y cuenta con su propia versión del mito. Incluso en Estados Unidos se cuentan con algunos supuestos avistamientos de la criatura. El chupacabras, el críptido legendario, tiene un largometraje cámara en mano propio, obviamente cargado de los clichés más convencionales y típicos del formato, en el que cuatro amigos, después de unos salvajes acontecimientos relacionados con muertes de animales, convencidos de que se trata de la indescriptible entidad, deciden viajar al lugar para captarle en cámara. Una vez allí, van a comenzar a pasar cosas. Con un desarrollo en el que la movida cada vez va a más, y no solo la bestia de la que trata es capaz de poner nerviosos a los protagonistas, los bosques californianos guardan algo de lo que vamos a ser testigos. No inventa nada, pero da lo que imagináis. Parecía, iba a ser una especie de mezcla entre la autopsia de Jim Doe y de Beagle, con entidad monstruosa de por medio. Y aunque, bueno, al final no ha resultado para nada eso, muy lejos de ambas y trayendo un desarrollo y un tipo de película bastante genérico, The Offering tiene cosas interesantes y aporta un punto de vista distinto ante lo sobrenatural desde la perspectiva de la religión judía. Un matrimonio va a visitar al padre de él, el cual trabaja en una funeraria para pedirle un favor económico muy grande ya que están a punto de perder su casa. Pero algo extraño ocurre durante la visita cuando llega al local un cadáver fallecido en circunstancias de lo más extrañas, portando un misterioso colgante alrededor del cuello. Guarda algo maligno que será liberado y pondrá en peligro a la pareja protagonista, para la cual tiene objetivos propios difíciles de detener. Con un monstruo bastante guapo y al que vemos mucho desde bien pronto, la falta de un guión más original y mejor trabajado, unido a un avance demasiado poco novedoso y plano, le restan puntos de lo que podría haber sido. Aún así, peli de terror correcta, accesible, con sus momentos, dirección notable y enemigo de aspecto demencial. Mola un montón conocer criaturas, demonios o espíritus ancestrales de otras culturas. Este es un claro ejemplo de ello y donde lo más interesante es ese monstruo desconocido del folclore indonesio despiadado y difícil de detener. Lampor es una entidad del más allá que porta un ataúd y que se le relaciona siempre con grandes desastres y aquí una familia tendrá que hacerle frente al regresar a su pueblo natal, donde no son muy bien recibidos ni aceptados por los lugareños, ya que algo sucedió en el pasado en relación al aterrador ser que da nombre a la película y a ellos. Con esa acuidad estética y puesta en escena a la que nos tiene acostumbrados el país asiático, siempre violento y místico, el film, encontrándose lejos de las mejores producciones indonesias, sabe ofrecer buenos momentos de terror y un enemigo impredecible y con un interesante lore detrás. Si os mola empaparos de mitos e historias de otros lugares, Lampor es una curiosa oportunidad para ello. El hombre del saco, el coco, boogie man, el hombre de la bolsa, muchos nombres. Dependiendo del lugar, se le han atribuido al misterioso personaje monstruoso que se lleva a los niños, la conocida por todos historia que de pequeños nos contaban para que nos portáramos bien. Kukui posiblemente sea la película que más justicia le haga a la vil leyenda. Una cinta donde la cuidada ambientación y las apariciones del villano son los puntos fuertes, mientras un adolescente intenta resolver las desapariciones de varios pequeños, convencido de que la mítica criatura es la responsable. Enormemente entretenida a pesar de su limitado presupuesto, con varios buenos momentos de tensión y un original diseño del enemigo, que logra transmitir ese aura misteriosa que hace honor a su nombre y a los cuentos populares que hablan de él. Otro ejemplo muy similar a la película anterior, una criatura muy bestia y que da cosilla, de diseño muy tétrico, totalmente artesanal, con un maquillaje brillante. Under the Bed nos cuenta el relato clásico del monstruo que se lleva a los niños y que duerme debajo de la cama. Un adolescente regresa a su casa años después de haber estado lejos de esta y de su familia, y aparte de encontrarse en un escenario muy diferente, se cruza de nuevo con algo que creía no ser real, algo a lo que tendrá que enfrentarse de nuevo. Casi como si de un episodio de pesadillas se tratase, con ese tono juvenil, esta mezcla independiente entre Poltergeist, The Boogeyman e Insidious, sin aportar nada demasiado original y que peca de albergar varios clichés del género, puede presumir de tener un cast bastante interesante y de partir con una muy buena historia, y por supuesto puede presumir de tener un enemigo monstruoso y aterrador que ya querría en grandes franquicias. A comienzos de los 2000, esta película, recuerdo, lo petó bastante en los cines. Compartiendo año con otra del estilo y con la misma localización como la extraordinaria de Destent, la que estáis viendo en pantalla tenía un grupo de exploradores luchando por sus vidas en unas cuevas recién descubiertas donde, parece, habitaba algo aún desconocido. The Cave o la caverna maldita nos presentaba a un grupo de expertos submarinistas y de espeleólogos dispuestos a adentrarse en lo que parece, un lugar con su propio ecosistema lleno de misterios que podrían cambiar la historia de la biología. Obviamente, lo que va a pasar es que se van a encontrar con algo bastante chungo. Unas criaturas aladas que se preguntan, a ver quién nos ha llamado a vosotros para venir aquí a tocarnos los huevos. Aunque el film es muy, muy de comienzos de milenio con todo lo que eso conlleva, su tramo final merece la pena para poder ver esos pedazos de bichos en acción mejorando todo lo anterior. De hecho, todo el film es una especie de antesala para disfrutar del festín monstruoso de su último tramo. Si hay un director especializado en una temática tan concreta como son los animales gigantes, es la supervivencia en territorio hostil y la naturaleza más salvaje es Andrew Trowky, director de pelis como Blackwater, El Arrecife o Abismo. En 2013 iba a dar forma a un falso documental cámara en mano que iba a meternos de lleno en una selva llena de peligros donde los animales no van a ser lo único que se esconde en la oscuridad. The Jungle nos presenta a un experto en leopardos, que junto a su hermano intenta proteger al animal y decide viajar y documentar su expedición a una jungla donde al parecer vive un tipo de criatura de la especie en peligro de extinción. Sin contaros mucho más, por si la queréis ver, por cierto en España está en Filmin y en Amazon Prime, el mayor peligro al que van a tener que enfrentarse no es nada que reconozcan haber visto antes. Parece que hay un tipo de depredador cercándoles y que acecha algo invisible y sangriento que rompe las leyes de la lógica. Con bastante toque de aventura, además de terror, el desarrollo imaginable en un fan-footage, pero con sorpresa inesperada. Una estrenada hace relativamente poco y la cual vi esperando encontrarme un largometraje divertido y entretenido es la producción italiana que tenéis delante. Porque Shortcut nos metía con un grupo de adolescentes en un autobús escolar rodeados por algo que les acecha y no les deja escapar ni salir de ahí al más puro estilo Jeepers Creepers 2. También guardando un tono muy similar a la peli del puesto anterior, aquí se nos intenta hacer pasar un rato fresquito, sin muchos quebraderos de cabeza, en una especie de road movie de terror donde el guión y los personajes no importan demasiado y todos, uno a uno, mantienen los estereotipos que nos sabemos de memoria. Lo que sí que mola, y más que todo lo demás, es su letal y tenebroso villano. Una bestia con una presencia capaz de eclipsar todo y cambiar el devenir de la cinta, apareciendo con esa capucha negra al principio, sin dejarnos ver demasiado, para luego descubrir lo que oculta. Una criatura que sí, está bastante guapa y sin duda es lo mejor de todo. La peli que tenéis delante, me aventuré a verla por curiosidad, más que otra cosa, ya que su director es nada menos que Anthony Ferrante, que quizás así de primeras no suene, pero es el creador de Sharknado. ¿Qué esperar de Nyx? Una propuesta de terror puro del creador de tal fumada. Pues el resultado, sinceramente, no está nada mal. Porque a pesar de ser genérica por todos los lados, el film esconde un misterio potente y unos personajes inesperadamente interesantes, y es que es lo que menos te esperas, casi una peli de horror psicológico centrada en el drama y los miedos y los sentimientos de sus protas, con monstruo aterrador como telón de fondo. Con dos mitades muy diferenciadas, donde la segunda es la que más esperamos y donde el horror poco a poco va llegando. Puede recordar a Babadook o a películas similares por haceros un símil rápido a términos argumentales. Tiene cosas mejorables, pero la verdad, creo que merece la pena conocerla y echarle un vistazo. Si os gustó hace unos años la triste y terrorífica Dark Song, de la que hemos hablado varias veces por aquí, encontraréis algunos puntos en común en la también gris y turbia from black. Rituales y misterios terribles en un largometraje que cuece a fuego lento su trama, en la que una mujer totalmente rota y en desintoxicación después de la desaparición de su hijo pequeño, de la cual se siente responsable y culpable, va a tener la posibilidad de encontrar respuestas y también encontrar la verdad detrás del terrible suceso que la ha hecho hundirse en ese pozo sin escamatoria. Pero para ello, tendrá que realizar una especie de pacto y de ceremonia con la que abrir una ventana a otro lado maligno y perturbador. Reservándose también lo mejor para el final, estamos ante un drama de terror con un aura de inquietud permanente y que como os he dicho, aunque con argumento distinto, recuerda enormemente a Dark Song en su nudo. Película de ritmo muy tranquilo que se toma su tiempo en dibujar ese deprimente escenario y a sus personajes, pero guardando en la recámara un final tremendo. Las últimas propuestas que han llegado a Amazon dentro de la llamada Welcome to Blumhouse, esa colección de pelis de terror de la productora lanzadas en exclusividad para la plataforma de vídeo y que se deja caer por este top. Y es que a pesar de lo que parece ser una peli de fantasmas, en realidad es un extraño ser lo que nos espera en la oscuridad. The Manor nos lleva hasta una residencia de ancianos donde una mujer decide por voluntad propia y tras detectarle una enfermedad degenerativa ingresar allí. Pronto descubre que hay muchos secretos tras cada pasillo, habitación y donde hay una insana aura de incomodidad. Al caer la noche, ésta comienza a ver una presencia extraña, una sombra aterradora que la observa a los pies de su cama. Un ser inhumano que empieza a hacerle a dudar de su salud mental. Pero poco hay de imaginativo en sus visiones. Deberá descubrir en contra de todo lo que le rodea qué es esa bestia y qué relación tiene con ella y con el lugar. Preparaos para algún buen susto, alguna idea bastante macabra y una trama que va más de manera incesante. Una pequeña comunidad en un apartado pueblo se despierta una mañana con unas extrañas pisadas en el bosque. Así comienza Dark Woos the Night, una sencilla película pero que nos da a los fans del terror y de los monstruos nos gusta. Tras una serie de desapariciones y violentos crímenes en Maiden Woods todo parece indicar que quizás una bestia salvaje puede ser la responsable. El sheriff del pueblo interpretado por Kevin Durant va a ser el encargado de resolver los enigmas y de dar caza a lo que sea que está atemorizando a los habitantes de la zona. Un protagonista con sus propios demonios y que tendrá que lidiar con su pasado y con el ser terrorífico que parece esconderse en el bosque. Largometraje profundo con gran ambientación y personajes muy bien desarrollados. Una trama principal que se mantiene firme durante todo el desarrollo ayudada por otras secundarias que ayudan a dar identidad al conjunto. Una efectiva y muy interesante monster movie. Vale, el monstruo de esta peli puede que sea el que menos se deje ver en pantalla y también puede ser el más terrorífico de toda la lista. Aprovechando de maravilla las luces y las sombras a medida que avanza el film, la bestia antagonista de indígenus es una macabra aberración sanguinaria que puede poner la piel de gallina. La peli de 2014, una mezcla de found footage y grabación tradicional, nos metía en mitad de una selva junto a un grupo de jóvenes en Panamá en busca de una gran cascada inaccesible. Como buena película de chavales loquillos que van a por emociones fuertes, estos se internan en la frondosa naturaleza ves atendiendo las señales y consejos de los peligros que pueden encontrar. Pues pasa lo que tiene que pasar. Se dan de bruces con un ser perturbador, violento y salvaje que no va a parar hasta matarlos a todos. El chupacabras. Que aunque nos quedamos con ganas de verle más tiempo en la película, sus apariciones son bastante espeluznantes. Feo y con un aspecto demencial. La mezcla entre Predator y el proyecto de la bruja de Blair no es un largometraje espectacular, ni mucho menos, pero sí lo es su peligroso monstruo. Fans de Carpenter y concretamente fans de la cosa, esta es ante una película que os va a molar mucho. Obviamente influenciada por ella, pero albergando una bestia quizás no tan aterradora como la del 82, ni tan misteriosa, pero sí tremenda a niveles de diseño y grotesca a más no poder. Bienvenidos a Blood Glacier. La peli austríaca nos presenta cómo en la inmensidad blanca de los Alpes un grupo de científicos se percata que un glaciar comienza a expulsar un extraño líquido rojo muy similar a la sangre. Resulta, tras analizarlo, que contiene unos microorganismos desconocidos capaces de unir piezas de ADN de cualquier especie y crear así seres de lo más inesperados. A que recuerda The Thing por todos los lados, monstruos, un paisaje nevado del que no se puede escapar, un homenaje al terror de los 80 y a sus monster movies más icónicas, lo dicho. Dentro de su a veces disparatado avance regala momentos interesantes que a los fans de todo lo que he mencionado sabrán sacar partido. Sobre todo, gracias a sus grotescas criaturas. Sweetheart comienza presentándonos a una joven que despierta tras lo que parece un naufragio en una solitaria isla desierta. Aunque en un principio su lucha por sobrevivir va a consistir en la búsqueda de comida y de agua, la verdadera pesadilla va a llegar por la noche, cuando una presencia inhumana la convierte en una presa con poca escapatoria. Producida por Blumhouse, nos encontramos ante una muy potente película en la que un monstruo es el enemigo, añadiendo el plus de tensión e intensidad de ese solitario e inhóspito escenario, una isla desierta desconocida que pocas alternativas deja para la protagonista. Guión simple, pero muy inteligente, buenas interpretaciones y esa pizca de originalidad en un planteamiento que siempre se agradece. Y alguna sorpresa inesperada, ahí lo dejo. No dudéis en echarle un vistazo. La verdad es que he tenido que volver a ver la peli que estáis contemplando en pantalla para refrescar la memoria y decidir si recomendarla o no, ya que recuerdo que en su estreno aquí en España fue bastante golpeada por la crítica y también dividió en opiniones a un público que quizás fue al cine esperando otro tipo de largometraje. Recordando que a mí sí que me causó buen sabor de boca, tras revisionarla reafirmo mi teoría y os la traigo por aquí. Intruders nos habla de los monstruos infantiles más aterradores y contra los que no se puede luchar. Karahueka, la leyenda de un ser sin rostro que atemoriza a los más pequeños, es el ser al que deberán hacer frente dos familias, una en Londres y la otra en Madrid, totalmente desconocidas entre ellas, pero unidas por el enfrentamiento ante el intruso. Un cuento de terror con aires de thriller psicológico pesadillesco que puede recordar por momentos a Babadook y a su forma de tratar esa bestial que los pequeños y los mayores deben de vencer. Por cierto, dirige Juan Carlos Fresnadillo, responsable entre otras de la genial 28 semanas después. Una muy inexplicable desaparición y un misterio que desenredándose poco a poco va a llegar a un punto que nadie espera. Pero bueno, que si está en este top te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros. The Devil's Gate, además de dar título al film, es el pueblo donde se desarrolla todo, una localidad en la que ocurren multitud de fenómenos inexplicables y sucesos de difícil comprensión. Uno de ellos y del cual parte toda la trama es la desaparición de una madre y de su hijo. Todas las pistas y pruebas apuntan al marido y al padre de ambos, pero una serie de hechos que van a ir sucediendo alrededor y mientras la pareja policía investiga va a dar un giro a todo. Una fusión de géneros que van desde el thriller más denso hasta la ciencia ficción o el terror, todo con un apartado visual gris y deprimente que absorbe todo el desarrollo. Un intenso misterio con un final que, ya te digo yo, si no habéis visto, que seguramente no esperáis. Otra criatura mítica, esta vez, de la historia tanto del cine como de la literatura y directamente formando parte ya de la cultura popular como muy pocas, también tiene un found footage con su nombre. Y aunque su póster y lo que podemos esperar ver con su sinopsis es un poco exagerado, no imaginéis una criatura gigante como en la imagen, The Frankenstein Theory es un entretenido largometraje gracias sobre todo a su argumento, su contexto, su escenario y la loca idea que propone, donde el monstruo, según la peli, no solo existió, sino que aún existe, sobrevivió y se marchó a vivir al Ártico donde en soledad subsiste alejado de la civilización y de cualquier ser humano. Un grupo de documentalistas convencidos de que la teoría que os acabo de contar es cierta, deciden viajar donde se cree que está cargados con cámaras para documentarlo todo, seguros de que van a dar con él. Interesante por lo dicho, la ira de olla que propone a la que si entras por sus personajes y el argumento logra enganchar a pesar de eso, que, repito, no esperéis un Frankenstein como el del póster, curioso e interesante falso documental sin lugar a dudas. Sí, esta película, os aviso, os va a recordar claramente a la mítica The Thing de John Carpenter. De hecho, es que está claramente influenciada por esta. Y en ese diseño grotesco de sus criaturas es donde la peli entra en este top. Harbinger Down nos mete en un barco donde un grupo de estudiantes de biología se topan con un módulo de la Unión Soviética llena de criaturas y seres grotescos. Lo que parece un experimento que en algún momento ha salido mal, esa especie de abominaciones extrañas, sí, continúan con vida. Aunque la peli no destaque demasiado por encima de la media en ningún aspecto, es bastante correcta y es simple en prácticamente todo, pero sus seres aterradores molan bastante y es donde la producción más destaca. Sus efectos especiales artesanales que recuerdan a los 80, hechos con cariño y dedicación, son su mayor fuerte y por lo que la llegaréis a disfrutar. Una especie de entidades antropomórficas que recordaréis muchísimo más seguramente que el resto del film. Vamos con un thriller de terror que creo pasó bastante desapercibido, pero que tiene cosas muy interesantes y otra vez un final de esos que te dejan sin palabras y se te guardan fuertemente. La otra hija nos muestra una evolución de un personaje que pocas veces se ha visto en el género, en este caso orquestada entre la relación de un padre con sus dos hijos en una apartada casa alejada de todo. Lo que empieza como unos ruidos incomprensibles es solo la punta del iceberg de algo sumamente perturbador, algo totalmente indescriptible y un horror más real y físico del que puede parecer en un principio. Con más de una sorpresa, el film dirigido por Luis Verdejo y protagonizado por Kevin Costner e Ivana Vaquero es una oscura historia, un largometraje bastante olvidado y que seguro os sorprende si no lo habéis visto. Y lo dicho, con un cierre de los que quitan el aliento. Es hora de hablar de una de esas películas bastante poco conocidas que cosechan opiniones de todo tipo y que tenía ganas de traeros al canal para recomendarosla y para que la echéis un vistazo y saquéis vuestras propias conclusiones. The Ball in the Dark nos va a transportar a unos densos y extensos bosques donde dos hermanos que han pasado varios años distanciados deciden irse de caza para estrechar lazos durante un fin de semana. Una vez allí, se van a ver acechados por algo que les va rodeando cada vez más, una presencia terrorífica que les acorrala y a la que tendrán que enfrentarse para sobrevivir. Y para ello, deberán unir fuerzas y dejar de lado sus diferencias antes de que ese monstruo acabe con ellos. Estamos ante una cinta independiente pero enormemente bien construida, con sentimientos muy marcados por las identidades de los dos protagonistas. Un hilo conductor que se basa en esa relación entre ellos mientras de fondo el peligro incesante arrasa con todo dentro de la atmósfera siniestra de ese oscuro lugar. Una pieza del cine de terror más oculta de lo que debería. Antes mencionábamos cómo muchas veces los monstruos son capaces de nacer de los sentimientos, del dolor y de las emociones de los personajes protagonistas. Y cuando esa metáfora se hace realidad y se traslada a la pantalla de la manera correcta, salen films tan interesantes y recomendables como Slap Face. Un niño que vive con su hermano y que intenta superar la muerte de su madre mientras en el instituto tampoco las cosas le van muy bien, encuentra en un edificio abandonado en mitad del bosque algo aterrador, sobrenatural, algo que vive ahí y donde encontrará una especie de refugio. Quizás entablar cierta amistad con esa especie de criatura puede ayudarle a superar sus miedos y hallar algo de luz en la oscuridad que le envuelve. O puede que las cosas se tuerzan más todavía y todo estalle de maneras impredecibles. Peli que mezcla terror y drama de manera magistral y que con muy poco cuenta una historia llena de fuerza. Llega la hora de mencionar un clásico casi diría que de culto del que aún no hemos hablado en el canal y creo que este es un top perfecto para ello. Castle Freak, un castillo alucinante, es una de esas joyas a las que muchos le guardan un rinconcito en su memoria. La cinta de Stuart Gordon parte como una libre adaptación de un relator ofcraftiano, una propuesta de serie B pero con mucho estilo en la que vamos a conocer a una temible bestia que habita entre los muros de un enorme castillo. Un lugar con una muy tétrica historia y que es heredado de forma inesperada por un matrimonio que no sabe todo lo que oculta. Mientras comienzan poco a poco a darse cuenta de que algo no funciona del todo bien, no dejan de ser observados, rodeados y cada vez más cercados por un desfigurado y aterrador ser. Una olvidada de los 90 que tiene en su ambientación su gran poder, además de ser un festival de sangre y secuencias salvajes en más de un sentido. Una recomendación muy personal que no podéis dejar pasar. Además, tiene un remake de 2020 que aunque no ofrezca la grandeza de esta, sirve para acercarse a la historia de una manera más actual. Es la película más loca del top, más gamberra y más difícil de catalogar y con la criatura o ser o no sé ni cómo llamarlo más atroz y repugnante de todos. Si os molan las comedias de terror serie B desvergonzadas y que no dejan indiferentes por varios motivos, puede que conozcáis SIST, una creación salida de un asqueroso lugar y es que en el largometraje se nos cuenta como un doctor obsesionado con querer crear una máquina que solucione de manera rápida quistes o infecciones cutáneas o grasas en la piel, lo que consigue realmente es dar vida a una abominación repugnante que ya os podéis imaginar de dónde va a salir o de qué va a estar formada. Una macarra peli, gore y absurda se mire por donde se mire pero que tiene la amabilidad de utilizar todo el arsenal viscoso y monstruoso a partir de efectos prácticos de los que mola mucho ver. Si sois fans de los bultos llenos de pus o de las espinillas gigantes yo que sé, hay gente para todo y tenéis un estómago potente a prueba de bombas no os perdáis el engendro retorcido y repulsivo de esta loca idea. Y si podéis, evitad comer mientras la veis. Estaría guapísimo. Sin duda, una de las criaturas que en su momento más me impresionó y que colocó a la película en una de mis favoritas de mi juventud y de mi infancia se podría decir gracias a ella. Aunque con el paso de los años me he dado cuenta de que el film realmente no es para tanto ni muchísimo menos. Es más bien, sí, cutrecillo. Pero el diseño de su monstruo, el reclamo principal de la película me sigue pareciendo muy notable. Minotaur o como se llamó por aquí la leyenda del Minotauro con un jovencísimo Tom Hardy como curiosidad en el papel protagonista es una producción de bajo presupuesto que se desarrolla en el laberinto de la mitológica bestia. Con una historia interesante de la que parte llena de leyendas acerca de la criatura su desarrollo y situaciones no explotan del todo bien la idea inicial y lo que prometían sus imágenes y trailers. Aún así de las pocas cintas donde el Minotauro aparece y se habla de él siendo aquí un ser aterrador y cruel de aspecto grotesco mezcla de CGI en sus planos largos y artesanales en los cortos. Posiblemente más por nostalgia que por calidad sí pero el bicharraco merece mucho la pena. Si lo que buscáis es una peli de monstruos bien diferente visualmente espectacular e intensa y con una propuesta pocas veces vista The Headhunter es vuestra opción. Un guerrero vikingo recorre los bosques y parajes medievales salvajes montado a caballo con el único objetivo de dar muerte al ser que mató a su hija. Aunque por el camino acabará también con toda bestia que se encuentre por delante. Film casi minimalista y que tiene en su escenografía diseño artístico y fotografía su mayor poder con tiempo para incluso hacernoslo pasar mal subiendo en tensión de cara a su recta final. Un cuento de aventuras y de horror como nunca lo habíais visto toda una historia épica bien narrada violenta y tremenda a varios niveles que no defrauda y regala un soplo de aire fresco al cine fantástico. Una de las últimas películas estrenadas con monstruos de por medio. De hecho su título no engaña y directamente nos dice que vamos a encontrar. Ambientada en los años 60 se nos cuenta la típica historia de familia mudándose a un nuevo hogar en esta ocasión madre e hijo. Cristina Ritchie protagoniza un cuento sobrenatural donde al principio no sabemos si estamos ante algún tipo de espíritu o de demonio y lo que se esconde es otra cosa muy diferente. Huyendo de un hombre abusador intentando comenzar de cero van a tener que enfrentarse a otro tipo de miedo con el que no contaban. Un poco de Babadook un poco de Poltergeist un efectivo largometraje que funciona bien y que a pesar de que su planteamiento no suene su desarrollo es algo más imprevisible e interesante para el espectador. Y por supuesto su enemigo pesadillesco que poco a poco se va haciendo notar y apareciendo más y más está potente. Si sois fans de este tipo de films le sacaréis jugo seguro. A pesar de que la peli que tenéis en pantalla no es totalmente fan footage quiero decir que mezcla el formato en primera persona con el convencional estamos ante una de las que más me ha sorprendido y que desconocí en absoluto donde a pesar de esa combinación que no siempre funciona de estilos narrativos de cámara es una de las más interesantes intensas y emocionantes de todo el top. Man vs nos pone en pantalla a Duff un presentador de televisión de éxito que conduce un programa en el que sobrevive a diferentes retos y pruebas extremas en las que filma sus experiencias y consigue mantenerse vivo sin comida ni agua vamos una especie de el último superviviente pero de verdad claro en su última aventura algo más que la falta de alimento o de recursos va a ponerle en dificultades hay algo cerca de él que parece no dejarle a solas aunque parece ser un animal no lo es en absoluto si entras a ella se disfruta bastante y aunque resulta rara al comienzo por lo que os he comentado de la mezcla de técnicas narrativas es estimulante y bastante sorprendente sería injusto decir que Mandrake es una película de monstruos toca muchos palos y casi todos con acierto un thriller de terror lúgubre e intenso que bajo el marco de títulos como Seven, Fallen o Anamorph nos lleva por una investigación en la que nada tiene sentido pero eso es tan solo el 50% de la peli la segunda mitad va por otro lado una mujer acusada de asesinato y que vive en mitad del bosque rodeada de leyendas y mitos sobre su figura es supervisada por una oficial de libertad condicional pero cuando comienzan las desapariciones de niños con ella en cautiverio todo empieza a volverse muy extraño parece que hay algo más escondido por ahí que puede ser el responsable brujería rituales entidades perturbadoras misterio y oscuridad en una película de atmósfera hostil y áspera gris y con un tono muy poco amable que logra su cometido donde nada es lo que parece una extravagante mezcla de géneros y temáticas que a su manera hace un símil construyendo una monstruosa metáfora siendo a la vez una de las propuestas más originales y alejadas de cualquier cosa dentro de lo fantástico Der Natsmar es una producción alemana que nos lleva junto a un adolescente que después de una noche de fiesta bastante potente comienza a tener visiones y alucinaciones con una especie de pequeña y retorcida criatura que no se separa de ella y vive en su cuarto obviamente ni su familia ni amigos son conscientes de la paranoia de cómo ésta va a tener que hacer frente a una situación que no tiene sentido psicotrópico y recargado ejercicio de valentía de los que dejan algo diferente en el cerebro a varios niveles después de verla donde todo está expuesto y contado como si de una especie de mala pesadilla o de mal viaje se tratase logrando ese objetivo gracias a su manera de plasmar en pantalla esa surrealista historia Vamos ahora con una peli bastante diferente sí con monstruo de por medio pero no un monstruo sobrenatural ni una criatura inventada o algo sacado de una realidad imaginaria nada de eso uno de los fan footage más terroríficos y asfixiantes que podéis encontrar muy poco alabado conocido por ser una tercera parte de una saga muy peculiar y que en esta parte 3 llevaba todo ese universo acuático a la cámara en mano y a la primera persona espero que no le tengáis miedo al océano ni a sus bestias más peligrosas Open Water Cage Dive un grupo de submarinistas deciden grabarse nadando entre tiburones para pasar una especie de audición para un programa de retos extremos y aunque la idea ya de por sí es regular y peligrosa un suceso hace que los personajes se queden a merced de los depredadores que les rodean lo filmado quizás sea más una prueba de lo sucedido las últimas horas de vida de los jóvenes la terrorífica idea de su primera entrega por cierto basada en un hecho real elevada a la máxima potencia y en primera persona otra de las últimas propuestas con monstruos de por medio y que realmente me ha sorprendido a pesar de su minimalismo y su poco presupuesto tiene en su realización y en su manera de buscar el miedo en sus secuencias su punto fuerte The Jin es un ser que aparece después de que un niño pida un deseo el pequeño protagonista absoluto del film y que es de lo mejorcito de la cinta mudo de nacimiento deberá esconderse e intentar sobrevivir de las apariciones y el acecho del perturbador personaje antagonista con una apuesta en escena que recuerda a un cortometraje por la forma de la casa y de sus laberínticos pasillos estamos ante un producto muy funcional y que tiene varios momentos de levantarte de la silla directamente y de llevar al límite tus nervios con escenas en las que el terror está muy muy bien llevado elegante pequeña pero muy muy disfrutable mira que es curiosa la filmografía del director de la cinta que tenéis delante Eduardo Sánchez que junto a Daniel Mayrick creó el proyecto de la bruja de Blair aquí en una cinta peculiar e interesante abandonaba el found footage de su ópera prima o de Ixest y se lanzaba a una especie de slasher con criatura desconocida de por medio alterado una serie B por la evidente falta de presupuesto de comienzos de los 2000 pero que a pesar de ello sabe funcionar a nivel de ritmo de efectos y que mezcla de manera también muy curiosa la ciencia ficción con el terror porque sí la criatura antagonista tiene un origen que no os desvelaré para si os apetece la descubráis si no la habéis visto y que cuenta como novedad con su extraño argumento yendo por un lado de venganza contra unas presencias sobrenaturales buena tensión buen gore cuidada ambientación y la cual recomiendo sobre todo por ser algo bastante diferente a lo que podemos encontrar en las temáticas que toca imagino que la conocíais ¿la recordáis? una madre y su hija en mitad de una tormenta perdidas en la inmensidad de un gran bosque mientras algo parece rodearlas algo sobrenatural que cada vez está más cerca The Monster es una intensa historia focalizada en una relación difícil un drama de terror con una angustia sostenida y densidad capaz de agotar y agobiar a un espectador que sabe que el monstruo que acecha puede ser tan real como los lazos entre las dos protagonistas la cinta de Brian Bertino director de Los Extraños consigue crear un clima oscuro y una atmósfera cerrada para lo que se nos cuenta un relato que esconde una auténtica bestia en un contexto familiar de relaciones y sentimientos crudos diferente triste y perturbadora el monstruo una de las últimas sorpresas que pasaron muy muy desapercibidas en 2022 aunque en el canal ya la mencionamos hace unos meses es el cuento gótico fascinante que tiene de protagonista al mismísimo Edgar Allan Poe Raven's Hollow un grupo de cadetes liderados por el que sería uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura mundial se encuentran haciendo un ejercicio de entrenamiento con un pequeño pueblo con el nombre del film allí un cadáver ha aparecido en las circunstancias más incalificables y presentando un aspecto para nada habitual mientras se introducen en la comunidad para intentar averiguar estado de paso que ha podido suceder con él las cosas extrañas los sucesos inexplicables la singularidad de sus habitantes y la cada vez más presente leyenda de una especie de criatura que visita la aldea estando presente en la vida de todos despierta el interés del protagonista el cual no deja de ser testigo de que las cosas aterradoras y de difícil explicación no dejan de suceder gran ambientación buenas actuaciones guiños a algunos de los escritos de Poe una trama inteligente y un ser que tiene bastante encanto quizás os suene si sois seguidores de los vídeos fan footage en el canal una peli que recomendamos en uno de los últimos bastante interesantes y que se estrenó gratis en youtube Last Radio Call pues su director hace poco lanzó otro film que incluso supera en todo al anterior una espeluznante historia que mezcla varios elementos sobrenaturales para no saber exactamente ante qué se están enfrentando los protagonistas Mr. Creep destaca sobre todo por su idea y lo que propone ya que donde parece que vamos a encontrar una típica historia se van a ir dando situaciones que lo van cambiando todo un grupo de jóvenes cineastas estudiando el caso por su cuenta de una persona desaparecida se topan sin querer con un canal pirata transmitiendo una señal misteriosa que puede tener algo que ver con lo que están buscando con lo que no cuentan es con darse de frente con la leyenda de un criminal fallecido que apunta está detrás de todo cuando avanzan y conocen a la entidad a la criatura sobrenatural que da título al film quizás ya sea demasiado tarde para todos bien dirigida sabe dar mal rollo cuando lo pretende es bastante creepy en ocasiones y su misterio principal da mucho juego buena producción cuidada estéticamente vamos un metraje encontrado de los obligatorios para los fans del formato madre oscura de Wretched nos presenta a un joven que se traslada a vivir junto a su padre mientras intenta rehacer su vida y empezar de cero tras una serie de problemas se da cuenta de que su vecina comienza a comportarse de manera extraña lo que no sabe es que ha sido poseída por un ser ancestral y demoníaco de más de mil años de edad que va a convertir todo en una pesadilla un moderno cuento de terror muy por encima de obras que intentan abarcar temas similares que cuenta con mitología propia y un estilo que sabe enganchar visualmente fascinante y con una buena cantidad de misterios que resolver y por supuesto con un monstruo al que enfrentarse no la perdáis de vista una puerta a los infiernos donde habita el mal y donde los monstruos más horribles están preparados para salir eso es The Gate un clasicazo ochentero poco recordado que comienza con una fiesta en la que unos jóvenes van a abrir sin querer una entrada directa al infierno un agujero en el suelo que no es otra cosa que un portal por donde dejar escapar las bestias más terroríficas el mismo mal personificado en busca de hacerse con el control de la tierra con este argumento tan tan serie B y tan atractivo aún a día de hoy los efectos especiales lo gamberro y desenfadado de su desarrollo y lo entretenida que resulta además del diseño de sus grotescos villanos la hacen especial un Steven Dorf preadolescente protagoniza esta nostálgica y peculiar cinta que que queréis que os diga si tendrá sus fallos ha envejecido también regular pero que no me cansaré nunca de ver otro clásico de esos que el tiempo ha tratado mal pero que en el tema monstruoso siempre es de las que primero se nos viene a la cabeza The Relic es una divertida cinta noventera que incomprensiblemente fue bastante golpeada por la crítica en su momento y que guarda elementos que recuerdan al mejor carpenter en la cosa o incluso al xenomorfo del octavo pasajero salvando las distancias por supuesto un museo y una criatura que está haciendo estragos son los pilares de un argumento muy interesante y que más de 25 años después sigue sorprendiendo y atrapando lejos obviamente de ser una obra maestra el film de Peter Hayems mantiene un buen ritmo durante todo el camino además de conseguir unos efectos especiales muy efectivos un producto que se mueve entre la serie B y el cine comercial justo ahí ahí entre medias dando al espectador lo que vende monstruos y terror de producción irlandesa From the Dark nos presenta a los jóvenes que se van a pasar el fin de semana al campo pero durante su viaje el coche les deja tirados hundido en el barro en mitad de la nada lo peor va a ser cuando se les ocurre ir a pedir ayuda a una pequeña casa cercana allí se dan cuenta de que están siendo rodeados y acechados por una criatura extraña de la que desconocen su propósito un ser que aparece tan solo por la noche y que va a desatar el infierno más asfixiante e inesperado al que jamás pensaban enfrentarse los protagonistas una cinta de terror independiente que sabe crear un buen escenario para dar miedo y sentir esa sensación de no tener escapatoria mientras te persigue algo desconocido es de esas cintas entretenidas que con poco consiguen bastante más que muchas producciones mainstream la idea de un niño con amigo imaginario en el cine de terror se ha explotado demasiado todos estaremos de acuerdo pero lo que pocas han hecho es hacer que ese personaje sea un monstruo tan aterrador como el de Z la cinta canadiense de Brandon Christensen director de Steelborn o Superhost y que aquí mezclando un poco cosas de varios sitios consigue una muy efectiva y divertida película de horror con una criatura terrorífica de por medio un chaval de 8 años empieza a tener una relación con algo que solo ve él un amigo fruto de su mente y que a pesar de que todo empieza medianamente normal toda la familia acaba viéndose alterada por esa presencia esa cosa que creían solo existía en la cabeza del pequeño sobre todo cuando los juegos de este con él cada vez se tornan más raros y perturbadores como escapar de algo que no terminas de creer de algo invisible a pesar de su argumento genérico merece la pena darle una oportunidad sorprende en los momentos de tensión en su ritmo elevado y ágil y en el cariño bárbaro que pone en las escenas donde quiere hacernoslo pasar mal los fans del terror no nos arrepentiremos de conocer a Z otra película que tenía ganas de traer al canal y que mejor que en un top de monstruos y en la parte más alta porque a mi parecer estamos ante una de las películas más infravaloradas de terror de los 2000 y que a pesar de ser la más conocida de esta lista creo no tiene aún el reconocimiento que merece Creep de 2004 nos ponía en la piel de una joven que se queda encerrada en el metro de noche tras dormirse esperando el tren al despertar se da cuenta de que no hay absolutamente nadie a su alrededor y que todas las salidas están cerradas situación que ya de por sí da bastante miedo pero que no se va a quedar ahí un extraño ser la va a acompañar durante la noche más eterna de la vida de la protagonista un claustrofóbico escenario bastante gore momentos de estrés extremo un villano perturbador y perturbado y por si fuera poco un brillante final notable película de esas que no te cansas de ver nos vamos hasta Argentina una película que esconde también un monstruo pero con un estilo narrativo delante muy diferente a todas las demás muere monstruo muere nos pone en pantalla un potente y denso drama con tintes de horror sobrenatural en el que se nos muestra como una serie de cruentos y salvajes crímenes van a ir dibujando un trasfondo siniestro e inexplicable un misterio localizado detrás de la cordillera de los andes y que basa su fuerza en el contexto social y político en el que se encuentra un largometraje de terror poco convencional de ritmo pausado pero el necesario para contar lo que quiere de la manera que quiere donde a pesar de su argumento que puede dar pie a un thriller policíaco construye una gran atmósfera guardando un mensaje potente y al que se le pueden aplicar varias lecturas una de esas pelis diferentes y que guardan un enemigo quizás mucho más peligroso de lo que ya un gigante monstruo puede llegar a ser una pareja de ciudad mudándose a un pueblo en el que no parecen bienvenidos nunca mejor dicho es algo que hemos visto alguna que otra vez en el terror pero que yo sepa en ninguna les esperaban los monstruos que aquí y no solo hablo de los habitantes del lugar Unwelcome nos lleva junto a dos personajes que después de sufrir un fuerte suceso en la casa en la que vivían en Londres se mudan a un escondido y recóndito pueblo irlandés a una casa que acaban de heredar de la tía de la joven por cierto embarazada enseguida se dan cuenta de que los vecinos son de todo menos normales entre comillas los cuales les dan una bienvenida un poco rara pero lo raro no se va a quedar ahí son advertidos de la presencia de algo que habita en el bosque y con lo que la difunta dueña anterior de la casa tenía que lidiar siempre dejándoles algo de comida haciendo una especie de pacto la elección de la familia equivocada para realizar ciertas reformas en su nuevo hogar unido a la enigmática aparición de las criaturas mágicas van a hacer estallarlo todo gamberra divertida muy salvaje loquísima totalmente en su media hora final estéticamente maravillosa y colorida un largometraje bastante especial con unos pequeños seres extremadamente violentos otra película de monstruos como no habéis visto si os gustó la peli de zombies de battery no os podéis perder el segundo largometraje de su creador Jeremy Garner After Mad Night recoge ese retrato intimista y característico de su ópera prima y lo traslada a otro contexto y lugar pero con ese sello propio casi único y especial que recoge su corta carrera aquí Hank el protagonista que vive en una gran casa en un pequeño pueblo ve como su vida cambia cuando su novia de toda la vida se marcha una mañana sin previo aviso mientras intenta comprender el por qué de su decisión quedándose en plena crisis existencial y en la tristeza más absoluta lo peor está por llegar Hank está convencido de que todas las noches una bestia intenta entrar a su casa arañando la puerta y golpeando todo alrededor deberá luchar contra la soledad y contra una criatura que cuando llega a la oscuridad hace acto de presencia creando un mundo de pesadillas e incertidumbre al protagonista una mezcla de géneros diferente pero de las que dejan un sabor de boca muy satisfactorio y si el peor monstruo que pudierais imaginar fuese capaz de salir de vuestras pesadillas y hacerse real dirigida por Meg Flanagan Somnia nos presenta a un niño adoptado por una joven pareja que ha perdido a su hijo en un accidente de tráfico este cuando duerme materializa físicamente todos sus sueños sean bonitos o no tanto premisa original y sobre todo aterradora cuando al pequeño le aflora su subconsciente más siniestro guión excelente que habla sobre los miedos de la infancia la necesidad de cariño y comprensión y como de reales pueden ser los temores a una corta edad y lo que pueden acarrear a la larga entretenida perturbadora en ocasiones que juega con nuestra mente en otras con más de un buen susto sin abusar de ellos y con un monstruo realmente tenebroso hacemos un poco de trampa porque no es una película sino un cortometraje de algo más de 20 minutos que por cierto podéis verlo gratis por aquí en youtube cosa que debéis hacer absolutamente todos los que no lo hayáis disfrutado dirigido por Neil Blockman y formando parte de Oates Studios una antología de historias distópicas bastante orientadas al terror y a la ciencia ficción la que estáis viendo ahora mismo tiene un monstruo que es absolutamente genial Psygot protagonizado por Dakota Fanning nos lleva hasta una estación espacial donde los personajes son perseguidos por una entidad macabra y físicamente aberrante de la que tendrán que huir mientras intentan cambiar de zona y aprovechar sus recursos uno de los mejores cortometrajes que mezclan horror y sci-fi que podéis encontrar con una producción bestial y un ritmo que corta el aliento recomendable además de este todos los episodios de la serie que tenéis disponible en Netflix guapísimo en todo sobre todo eso en un monstruo que no tiene ningún tipo de desperdicio lo que empieza como una peli de asesino sádico que actúa en el interior de los vagones del metro termina en pues en otra cosa muy distinta y tremendamente sobrenatural The Midnight Midtrain o El vagón de la muerte como se le llamó en España nos cuenta la historia de un fotógrafo protagonizado por Bradley Cooper que obsesionado con tomar fotografías únicas en busca de su éxito profesional comienza a perseguir a un maníaco violento que actúa en los trenes subterráneos lo que el bueno de Bradley no sabe es que se están metiendo en la boca del lobo más mórbida que va a poder imaginar en un abismo de horror sin escapatoria con monstruoso e inhumano desenlace no os haré spoilers porque a pesar de ser de 2008 seguro que alguno no la ha visto sangrienta intensa oscura gore y tremendamente embaucadora cambiamos totalmente de estilo es hora de enfrentarse directamente cara a cara a una criatura gigante monstruo nos lleva hasta la Corea medieval en la que el emperador Jung Jung envía al mejor de sus guerreros a combatir contra algo que parece está devorando a los habitantes de un pequeño pueblo basándose en un escrito de la época en el siglo XVI en plena dinastía de Joseon la cinta nos ofrece lo que promete diversión en estado puro un abominable monstruo que consigue dar verdadero mal rollo combinado con grandes escenas de acción y un toque de comedia que no desentona en absoluto un muy buen ritmo momentos de todo tipo y genial tanto técnicamente como en lo que a ambientación se refiere una monster movie histórica que simplemente es de lo mejor que el cine de monstruos ha traído en los últimos años una de las cintas de monstruos más queridas por el público y que daría origen a una trilogía tan recomendable como esta primera parte Fiest nos presenta a unas criaturas voladoras sedientas de sangre y a un grupo de personas en un bar de carretera que deberán hacerlas frente con Wes Craven Ben Affleck y Matt Damon en la producción Ahí es nada Atrapados es una divertida y frenética película sangrienta repleta de humor negro e irreverente Con unos personajes extraños y casi absurdos el festival de horror que proporciona es una opción perfecta y que recuerda a films como Abierto Hasta el Amanecer o incluso Zombies Party Sin lugar para el aburrimiento o la falta de atención Bienvenidos a una joya salvaje y muy gamberra y si os gusta pues dadle caña a sus dos secuelas Además de menos conocida de lo que debería ser y de por supuesto albergar monstruos en ella estamos ante una joya escrita y dirigida por el genuino maestro del horror Cliff Barker Nightbreed es una historia de fantasía donde la imaginación de lo macabro y de lo grotesco rozan unos límites exagerados Un joven y un grupo de pesadillescas criaturas en un contexto y una trama que merece la pena descubrir por uno mismo La peli que más variedad tipos y estilos de monstruos tiene donde su diseño rebosa la seña de identidad del creador de Hellraiser Estilísticamente Soberbia Razas de Noche es una original sucesión de sorpresas un imprescindible te guste el tipo de terror que te guste Una joyita a la que la edad no le sienta nada mal y si la conocéis nunca viene mal volver a verla Una peli que por su argumento quizás no llama demasiado la atención pero es que a pesar de su apariencia infantil se esconde un terror verdaderamente adulto Complay nos va a enseñar una misteriosa criatura que toma forma desde un dispositivo digital Un solitario niño va a comenzar a sentir la presencia de un monstruo que se manifiesta desde su tablet Lo que parecía un amigo imaginario va a terminar siendo una amenaza terrorífica a la que los padres del pequeño deberán enfrentarse Film muy interesante y que como digo aunque su premisa pueda parecer poco atractiva sabe tocar con a cierto temas siempre delicados como son la soledad en la niñez o el autismo adaptándolos a una trama donde el miedo cada vez más sobrenatural va ganando terreno hasta convertirse en el protagonista absoluto de las emociones que transmite la cinta Una más que recomendable película que en su último tercio no deja tiempo para el parpadeo De los mejores monstruos que se han dejado ver últimamente por el cine de terror Una de las grandes cintas de seres extraños del cine moderno Criatura Parásito Splinter es una gozada para cualquier espectador adicto al horror En la película de 2008 se nos presenta un monstruo biológico capaz de introducirse en el cuerpo del ser humano y como decirlo suavemente reventarlo De hecho la bestia en este caso bueno más bien el poder de esta se basa en unas espinas que son capaces de meterse en tu cuerpo y adueñarse de él Capaz de convertirte en un verdadero monstruo si consigues su propósito Cinta que recuerda a títulos como La Cosa de John Carpenter pero dándole un giro original y pocas veces visto en este género con algunas escenas turbias de apartar la mirada una de esas joyitas escondidas para amantes del terror acción sustos gore y diversión pura Splinter y aunque ya hable de ella en uno de los tops de las mejores películas found footage toca recordar una de las propuestas más diferentes tanto dentro del falso documental como de la temática de la que estamos hablando Digging up the marrow una atrevida y única experiencia en la que Adam Green el director de la saga Hatchet se interpreta a sí mismo en una búsqueda cámara en mano hacia la existencia de criaturas y seres monstruosos que según parece viven en laberintos y ciudades bajo nuestros pies un testigo será todo lo que necesitará para armar una valiente propuesta que sorprende por muchos motivos un estilo que no acaba de tomarse en serio a sí mismo pero que en momentos clave consigue dar ese mal rollo que esperabas encontrar sobre todo en su parte final amantes del metraje encontrado del terror y de los seres aberrantes esta es vuestra película una de las mejores películas de los últimos años en las que viajar a un pasado lleno de maldiciones brujas entidades malignas magia negra y por supuesto criaturas monstruosas The Cursed o Eight for a Silver nos hace trasladarnos al siglo XIX donde una presencia que parece animal está causando estragos en una pequeña aldea cuando un investigador llega para intentar averiguar qué está sucediendo y encontrar a la posible bestia se da cuenta de que lo que se esconde detrás es mucho más complejo y enrevesado de la idea de una criatura hambrienta sin más películón con mucho encanto atmósfera cerrada e inmersiva clima de terror gótico brillantemente conseguido y muchas sorpresas durante un desarrollo en el que todo termina siendo como no parecía al principio una actualización de un monstruo mítico desde una perspectiva salvaje y muy diferente un pequeño y maravilloso micro universo en el que perderse durante dos horas uno de los últimos estrenos que guardan una de esas criaturas de esas entidades que no se sabe muy bien de dónde vienen pero que parecen imposibles de detener y empty man nos pone en pantalla un monstruo que va más allá de esta realidad de la comprensión humana una expolicía que va a tener que encargarse de la desaparición de una adolescente sin saber realmente hasta dónde va a llegar su investigación la verdad es que es una peli que merece la pena ir descubriendo por uno mismo poco a poco encajando las piezas y perdiéndose en ese escenario extraño en el que los personajes se ven envueltos con un inicio verdaderamente impresionante para ponernos en situación el thriller de terror sabe mezclar elementos que sin ser novedosos si forman una historia con tintes lovecraftianos entretenida y que harán las delicias de los amantes tanto del terror como del escritor estadounidense la producción finlandesa de monstruo indescriptible hatching mola mucho una niña decide quedarse con un huevo extraño que se encuentra en mitad del bosque para mantenerlo caliente pero lo que va a salir de ahí es increíble la pequeña una gimnasta con una familia que parece idílica pero que está totalmente rota por todos los lados intentará ocultar su nueva mascota y no quiero contaros mucho más incluso os diría que evitarais trailers y sinopsis porque hatching nos habla de muchas cosas siendo una metáfora constante que explora mitos muy interesantes de manera visceral y macabra una sorpresa con momentos de todo tipo terrorífica con criatura demencial y creepy a más no poder y un trasfondo perturbador de verdad recomendadísima una de esas películas que incomprensiblemente no son tan reconocidas como deberían porque sus virtudes y todo lo que contiene The Hallow es muy superior a la gran mayoría de cintas que llegan incluso a salas de cine con una publi detrás bestial una familia con un hijo recién nacido que se muda a una zona rural lo que no saben es que el lugar al que se han ido a vivir está en continua amenaza por seres malignos que merodean el bosque cercano a su casa pero lo que realmente esconde el interior de este bosque es mucho peor de lo que nadie se podría esperar tomando como propuesta leyendas y mitos celtas y paganos The Hallow es una de esas pocas películas capaces de dar verdadero miedo y donde se nos presentan unas criaturas y un misterio tras la oscuridad de la arboleda del que queremos saber más y que tiene en su segunda mitad de trayecto una locura apabullante de verdadero pánico y verdadero terror recomendada sin dudas por el que os habla llena de magia y de monstruos de los que quitan el sueño el número uno de la lista además de por su diseño el nivel de mal rollo visceralidad y grima que dan sus criaturas está aquí por ser una película que nunca me cansaré de recomendar una historia con tintes de horror cósmico de efectos prácticos artesanales que nos producen un brillo especial en los ojos al verlos hablamos de la lovecraftiana y especial The Void y de todas las creaciones mórbidas y aterradoras que aparecen sin lugar a dudas me quedo con esta un pedazo de masa sin forma definida pero que mola muchísimo de todas maneras si este no os convence durante el film aparecen más aberraciones de formas inesperadas una joya del terror independiente que derrocha amor por el cine de los 80 y de los efectos especiales de toda la vida una ambigüedad en su historia que va más allá de lo que podemos esperar un final genial un desarrollo cargado de violencia gore guiños a otros clásicos del género y con un argumento valiente una de esas pequeñas maravillas de las que siempre apetece hablar y siempre me apetece recomendaros gracias a los mecenas de Patreon por seguir siendo esos monstruos que hacen que esto continúe adelante y bichos decidme en la caja de comentarios que pedi de monstruos añadiríais si queréis más partes no olvidéis dejar ese like suscribíos y nos vemos en la próxima un saludo a todos y a todas de parte de Dicho 14